Muy buenos días para todos, comenzamos una edición más de Hecho en Casa por la pantalla Gia.com Nos volvimos hoy nuevamente aquí hasta el Parador Sunset, a la playa de San Javier para disfrutar de esta gastronomía, distintas comidas que vamos a hacer Tengo una invitada también por supuesto, así que comenzamos ahora con Hecho en Casa por Gia.com TV Bueno, día miércoles por supuesto, estamos aquí para compartir, en este caso tengo a una amiga, una compañera que nos va a traer ahora les va a contar de qué se trata, bienvenida Daya, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa Sí, gracias Manny por la invitación y bueno, yo les traje para hacer brownie con dulce de leche y un merengue italiano A contar a la gente cómo se llama, vos estás trabajando por internet, tenés un lugar, digamos, de que te dedicas a trabajar cosas dulces, postres, todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más o menos haces en general? Bueno, yo soy estudiante de Iji, así que me estoy dedicando a la repostería pero todos estos sabores en casa empezó con mi familia, con el movimiento familiar, ahora en la cuarentena Bueno, vamos a empezar a trabajar, yo les traje para hacer ahora algo clásico también de la comida que es unos pan de carne, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar, en este caso tenía un poquito de pulpa molida acá Este hermoso día nos ha tocado hoy, vamos a agregarle entonces Un detalle por ahí cuando vamos a trabajar los panes de carne, los arrollados Es que el tema de la pulpa, ¿sí? Tiene que ser una carne magra, digamos, ¿sí? Es decir, que tenga poco porcentaje de grasa Vamos a tratar, o por ahí si van a la carnicería le pueden decir al carnicero Elijan algún corte que no tenga tanto, alguna bola de lomo o algo así, por ejemplo Para que evitemos un poco la grasa Entonces te lo pasan ellos por la máquina y te va a quedar, digamos, así ¿Sí? Una vez que le agregamos la pulpa molida vamos a empezar a agregarle todos los condimentos En este caso lo que voy a hacer yo es agregarle un poquito de sal Que se me fue por acá Vamos a agregar un poquito de sal Lo que va a hacer la sal es a que la carne empiece a soltar ese colágeno que tiene, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con las manos A amasar Entonces después te va a quedar más compacto y no se me va a desarmar el arrollado, ¿sí? Bien, tenemos por acá la sal Vamos a empezar a agregarle entonces, les decía Yo tengo un poquito de cebolla Ahí Que en porcentaje, digamos, sería el 50% de lo que tienen en carne Siempre acompañados Cebolla A mí también en este caso me gusta lo que es la cebolla deshidratada Que obviamente la hidratamos con un poquito de agua hoy Al principio Le voy a agregar también Estamos cortando un poquito más chiquita Ahí Y empezamos a agregar lo que les dije Un poquito de orégano en este caso tengo Sí Un poquito de pimentón Ahí En este caso es pimentón dulce Entonces lo que pueden hacer es agregarle después Algo de ají Si lo quieren un poquito con más Que sea más fuerte, digamos Ahí Esto lo seguimos amasando Integrando Yo le voy a agregar también unos quesos que tengo por acá En este caso tengo Vieron el queso que viene en paquetitos Y el rellenato Se lo vamos a agregar Lo que va a hacer esto es Que después también me quede más compacta La masa, digamos El arrollado Y le voy a agregar un poquito de De muzaret Sí O puede ser un queso, digamos Semiduro Que eso lo que le va a dar Es un poquito de De elasticidad, digamos Después en el corte Ahí Perfecto Sigo trabajando Algunos trabajan con pan también Pan rallado Que es para Para cerrarlo Yo en este caso tengo por ahí Otro secretito Que lo que vamos a hacer es agregarle zanahoria Sí Esto lo que me va a ayudar es A homogenizar la masa Y que se termine de integrar Como siempre digo También empiezo a saludar a los chicos Que están trabajando conmigo Por supuesto María la cocinera Está Luchi en las cámaras Con Agus Martín Y Emma En la edición Daya contame mientras un poco ¿Por qué elegiste el Obulsa hace mucho la CES? ¿O fue una cuestión de Te dije? ¿De invitar? Sí Te dije Era hasta mi inquieta Entonces me mandaron A un curso de conciñeritos Ajá Y ahí es como que Creo que empezó ¿Te gustó? Me gustó Y ahora en el tema de la cuarentena Claro No sabía qué hacer Se complicó para trabajar Y está bueno ¿Cómo te va yendo? Bastante bien Bien Nos siguen por Instagram Y por Facebook Ajá ¿Cómo es? Digamos Para que sepa la gente Sabores de casa 200 En Instagram Y sabores de casa En Facebook En Facebook Bien ¿Y algún número por ejemplo De teléfono Para hacerte algún encargue Algo de eso? La característica de acá 03405 154 154 96 Bien ¿La reiterá de vuelta? 3405 3405 154 154 154 Bien Ahí estamos Ya tengo todo integrado Voy a limpiar un poquito las manos Contame por ejemplo ¿Vos qué estabas haciendo ahí? Vamos a arrancar con el tema del poste También mientras yo voy preparando esto Bueno Yo acá ya mezclé el chocolate A baña María Ajá 190 gramos de chocolate Con 100 de manteca Bien Esto Se hace a baña María Hay que dejarlo enfriar Lo que nosotros vamos a hacer hoy Es un brownie de chocolate Vamos a encontrar la gente Digamos Que es un brownie Es un poste digamos Un brownie Característico de Estados Unidos Si Por ahí lo confiendan mucho Porque Lo principal digamos Es que Se sienten los sabores del chocolate Si Pero en realidad No es como un bizcocho De chocolate Tiene dos características Si Si quieres contármela O Que bueno Que es pesado Pero nosotros decimos Batido pesado Y su característica principal Es que Por ejemplo Ahora hicimos una mesa en plaz Pero no tiene otra característica Principal Más que Envolver todo No es como los batidos Al momento de hacer un bizcochuelo O un budín Claro Es algo sencillo digamos Pero tiene sus controversias Si Digamos Lo que decíamos hoy La característica Es que por ahí Por fuera Tiende a ser un poquito Más rígido Más crujente Pero se tiene que Desarmar bien Digamos Cuando lo comen Es húmedo por dentro Claro Y por dentro Es un poco más gustuoso Digamos Más húmedo Eso digamos Es lo principal Digamos De la base del brownie Si Entonces ¿Vos comenzaste? Hice ya En el baño de María Chocolate 190 gramos Con 100 de manteca Y después Tenemos que hacer Los huevos 4 unidades de huevo Y el azúcar Perfecto 250 gramos Esto Se puede batir A mano O lo puedes hacer Con la batidora Que no se puede hacer Es Más que batir Es integrar Bien Porque lo que no tiene que pasar En el brownie Es que se Bueno vamos a hacerlo manual Si querés Marí Ajá Vení a ver Me das una mano por acá Estamos trabajando En el aire libre Digamos Está fuerte el viento Así que Vamos a empezar A trabajar de dos Eso tenemos acá Vamos a armar La base Digamos Yo lo que hice Es algo que tienen que tener en cuenta Es ponerle un poquito de aceite Al papel aluminio Para que después Cuando se desarme No se pegue Esto ¿Está? Entonces Vamos a trabajar Trabajamos ahí Si no saben Dónde conseguir Aluminio El papel aluminio Perdón Pueden pasar Por las chicas De la barraca Y cotillón Y repostería Que tienen Por supuesto Ya todo armadito Para que Para que vos Lo puedas hacer En tu casa Lo pueden trabajar Con papel film Pero yo les recomiendo Que es mejor esto Con la misma mano Vamos a ir Presionando Tratando de armar El relleno Trabajas también Para algún cumpleaños Por ejemplo Si quieren Bueno En este caso Hacemos cortas Que es en repostería Bien Tortas Las que nos piden Y ahora Nos llegaron los moldes Para hacer los números Así que estamos Analizando Tortas de números Ajá Si Vi que está ahora Un poco de moda También eso Si Nos pedían bastante Y Se nos complicaba Porque recién Estamos empezando Ajá Seguimos agregando Toda la carne Si Tratar de darle Un poquito De prolijidad Y después Y después encima Le vamos a empezar A poner Todo lo que es El relleno Ahí está Haciendo un batido A mano Digamos Si Se puede Hacer Con la batidora Ajá Pero el tema Pero el tema Es que no tenés Que sobrepasarte De batido Sino integrar La azúcar Con el huevo Exacto Y a esto Se le agrega Lo que es Ya El baño maría Que teníamos Acá preparado Con el chocolate Y la manteca Bien Previamente Entonces Le habías derretido Eso Lo derretimos A baño maría Ajá Y le agregamos La manteca La manteca Ahí ya tenemos El modelito De cómo va a quedar Digamos Ahora se lo estamos Haciendo paso a paso Para que no se pierda nada Seguimos integrando Lo que es el brownie Es bastante rápido Pero como es Un batido pesado No tenemos que dejar Que se baje La mezcla ¿Te estás estudiando Me dijiste? Sí Estoy estudiando Niji Ajá Y el Instituto De Gastronomía Internacional Sí Exactamente Y estoy más En la parte De refresquería Claro Decoración De todo Y el ABC A la parte dulce El ABC Digamos Que es lo fundamental Bien Terminamos de armar Digamos la masa Y vamos a empezar A agregarles Tengo por acá Unas zanahorias Que yo lo que hice Es marcarla un poquito Así Blanquearla un poquito No más Pero lo que quiero Es que después Se termine de Cocinar Con el horno Vamos a agregarla ahí Unas tiritas Ahí Le vamos a agregar También unos huevos Que ya teníamos Cocido Tenemos un cuchillito Por ahí El detalle Del huevo Para que salga Siempre las porciones Pareja Le vamos a cortar Las puntas Vamos a cortarle Las puntas Entonces Eso va a evitar Que Ahí Vamos a empezar A colocarlo ahí En este caso Entonces Se debieron Que se ve siempre La parte amarilla Vamos a cortarle ahí En este caso Los dos lados Vamos a agregarle otro Acá me olvidé La punta Daía ¿Cómo vas? Bien Me decía que es un emprendimiento familiar O sea tenés Sí A tu familia Que te está ayudando Comenzamos haciendo Cosas saladas Ajá Sorrentinos Ah bien Pastas Los primeros meses Nos dedicamos a eso Ajá ¿Acá estás trabajando Todos los días O solamente los fines de semana? Todos los días Lo que estoy haciendo Yo me dedico Mucho al chocolate Ajá Ahora que se está terminando El invierno Hice muchos pedidos En chocolate Que hacemos personalizados Las frases Ajá Y todos los días Lo que hacemos también Es a la noche Postres 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 individuales Que están saliendo muchísimo Ajá Ese es un brownie Por ejemplo El que estás haciendo Que para cuántas personas Puede ser Ese brownie Pesa casi un kilo Ajá Así que Para Ocho personas Van de bien Alegamos también Unos pedacitos De queso Ahí Y vamos a trabajar Para empezar a envolver ¿Está? Si me tenés nuevamente Así no se me huele a nada Así no va a dañar Mientras la cámara Me va tomando ¿Vos vas hablando? ¿Me vas explicando? Bien Con cuidado Ahora lo que voy a hacer Es integrar la harina Ajá Hay que tamizarla Bien 100 gramos de harina Ajá Hay que tamizarla Porque quedan Los grumos Las pelotitas blancas Sí Que eso no hace que Que después aparezca En la masa Y no se cocine Y no se cocine Integramos de forma envolvente Es importante Digamos que después Cuando haga la unión La parte digamos Donde se junta Eso tiene que ir siempre Para abajo ¿Está? Entonces volvemos ahí Vamos a traer una fuente Y esto lo vamos a pasar Para abajo Y esto lo vamos a llevar al horno Digamos Más o menos Entre 30 y 40 minutos A unos 180 Casi 200 grados Que se termine de cocinar Mientras a esto Lo vamos a A acompañar con un puré ¿Sí? Bien Entonces estamos terminando acá Yo lo que hice ahora Vamos a llevarlo al horno Sí Más o menos 180-200 grados Por 30-35 minutos Y eso después Lo que vamos a hacer Es traerlo nuevamente Lo vamos a abrir Lo vamos a gratinar Para que se termine de dorar Porque lo que hace Digamos el papel A veces aluminio Es que no te dora La parte de arriba Así entonces Lo vamos a sacar Lo vamos a gratinar Y después de vuelta Un toquecito más al horno O al microondas Lo que ustedes tengan Y ya va a estar hecho ¿Sí? ¿Cómo vas vos ahí? Bien Estoy terminando de envolver Ajá Habíamos echado la harina Sí Tamizada 100 gramos Ajá Y ya estamos uniendo A todo Bien Siempre lo de la harina Es importante Porque para qué digamos Porque si te quedan Grummitos Que quedan la harina Eso hace que Que baje todo Ajá Y después Lo importante De envolver Y de integrar Toda la harina Es que no te quede Ningún Pedacito de harina Dando vuelta Porque después A la hora De cocinar El brownie Lo cortas Y se nota Y eso está Crudo Exacto ¿Eso después Lo vas a meter En un molde Algo de eso? Sí El molde Ya lo tengo Lo tengo ahí preparado Ajá Le corté un círculo Con el papel manteca Ajá Y le eché manteca Con harina Bien ¿Esa fue una presentación Digamos? ¿Algo especial? Eh no Es para que no se me pegue Más que nada Ajá Y le eché siempre Papel manteca Para que no se pegue Bien Bueno Mientras la mostrás Ahora lo que yo voy a hacer Es echarle granola Ajá Se le puede echar Chocolate blanco Chocolate negro Lo que vos quieras Bien Mientras vos seguís Trabajando eso Yo quiero presentar Bueno Ella es una de las nuevas Aupiciantes También de este programa Y también le vamos a dar La bienvenida Por supuesto A lo que es La empresa Bagués En Argentina Y en Santa Fe Digamos está la directora general De acá de la provincia Que es Gabriela Mendoza Así que se une con nosotros Al programa Hecho en Casa Tienen más de 30 años ya Y creo yo Ya si no lo son Es la empresa número uno En lo que es cosmética Y tratamientos de belleza Lo que es cremas y demás No las traje ahora Pero para el próximo programa Y estén atentos también A las redes sociales Vamos a estar haciendo un sorteo Sí Tenemos unos perfumes De hombre, de mujer Y unas cositas más Que después les vamos a contar Que son muy muy buenos Así que Ahí van a aparecer Digamos también En la gráfica El número de teléfono Para que se contacten O se contactan Después conmigo también Le vamos a mostrar Todo lo que es el catálogo Porque ahora están trabajando Con catálogos Por mensajes y demás Por el tema de la pandemia Pero la verdad Que tienen una asesoría importante Y tienen que conocer Esos productos Que son de primerísima calidad Así que Le damos nuevamente La bienvenida A Bagués Santa Fe Gracias Gracias Gaby Mendoza Por estar en el programa De ahí Bueno Por último El horno tiene que estar Antes precalentado 190 grados Ajá Esto se cocina 12 minutos Si vos te pasás Lo que vas a lograr Es que el brownie Se baje Y que quede crudo Si lo sacás antes No va a generar volumen Y también puede estar crudo Puede parecer que está hecho Pero si está a menos grados Está crudo por dentro Claro Ahí se lo toma ahí la cámara Lo importante también Es cuando vos Mandas Brownie O bizcochuelo O lo que hagas Un batido Estamos acostumbrados A sacudir Sacudir Para que quede Y eso está mal Claro Porque hace que se baje Todo el volumen Que vos generaste Al batido Bueno Entonces Hay un detalle Que tiene que tener en cuenta Ajá 190 grados Bien Por 12 minutos Dale Entonces llevamos eso al horno Tenemos también el horno Del pan de carne Y mientras nosotros Vamos a una pequeñisima pausa Y volvemos con más Hecho en casa Aquí por Gigacón TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verdulería y frutería La Alvesiana Verdulería y frutería Frutas y verduras De primera calidad Todos los lunes y jueves Llega el camión Con la fruta Súper fresca Cada vez estamos más cerca De tu casa Abrimos una nueva sucursal En avenida Poeta Julio Miño 1163 También no dejes De visitar nuestra casa central En Independencia 1924 Verdulería y frutería La Alvesiana La Barraca Cotillón Y Respostería Si no te dio el tiempo De organizar el cumple Nosotros lo tenemos Armados para vos Combos infantiles De tus dibujos animados Y personalizados Con tu nombre Todo en Respostería Para que armes Tu propia torta Bombones Golosinas Toda la dulzura En un solo lugar Amplia variedad De juguetería Y disquería Atendemos en horario corrido No dejes de pasar Por nuestro local Te esperamos En el lugar de siempre Hipólito Yrigoyen Frente a la Escuela 853 La Barraca Cotillón Y Respostería Librería e imprenta Litier Nos encontrás En Independencia Y 25 de Mayo Tenemos fotocopias Anillados Impresiones Trabajos en vinilo Diseñamos tu logo Tarjeta Y lo que necesites Para tu negocio O empresa Agenda este número 3405 431 698 Imprenta Litier Molino Taín Desde hace un tiempo Están trabajando En la producción Elaboración Y comercialización De productos Sintac Libre de gluten Premezcla para panes Pizzas Tortas Brownies Fideos secos Harinas de arroz Y arroz En todas sus variedades Nos encontrás En Ruta Provincial Número 1 Kilómetro 156 En San Javier Santa Fe Molino Taín Acompaña tus días Panadería Y repostería Artesanal Lemon pie Tartas bombón Tartas de frutas Tenemos todo En panificación En panificación Biscochos Panes Facturas Bandejas Para el mate Y más Realizamos mesas dulces Tortas Para autismo Cumples Y todo tipo De eventos sociales Nos encontrás En Rivadavia 2344 Y si no puedes salir No te preocupes Porque te lo llevamos Hasta la puerta De tu casa Llámanos al 3405 433 478 O al 154 16 562 No te quedes Sin probar lo mejor En San Javier Acompaña tus días Panadería Y repostería Artesanal Pescadería Acuarium Milanesas Empanadas Postas Filet Anexo Comidas Para llevar Pizza Sandwich Hamburguesas Repartos A domicilio Nos encontrás En Avenida Poeta Julio Miño 1163 O comunicate Al 3405 451 418 Pescadería Acuarium Si querés Calidad Precio Y buen sabor Espera Ya no busques más El arroz San Javier Te va a encantar El paquete rojo Hay que buscar No hay otro mejor Por más que busques De campo A tu mesa Arroz San Javier Carnabel Sabor de la calidad Huevos de granja Carnes de cerdo Productos precocidos Nos encontrás En Avenida Teófilo Madrejón 1422 O en nuestra sucursal En Alvear 2428 Tenemos ofertas semanales Todos los días No dejes de visitarnos Carnabe El sabor de la calidad Bien volvemos de la pausa Ya vamos llegando a la parte final Vamos a terminar de hacer algo para acompañar también lo que estamos esperando en el horno que dejamos hoy Que era el pan Vamos a preparar Vamos a preparar entonces para acompañar Yo acá tengo Vamos a hacer un puré verde Un puré verde Que va a tener como base Digamos por supuesto la papa Que nosotros ya la habíamos Puesta en el horno Siempre acuérdense de lavarla ¿Sí? Con la misma cáscara La ponemos en el horno Para que eso se cocine ¿Está? La vamos a agregar Después lo que hacen es pelarla Porque va a salir fácilmente Digamos lo que es la cáscara Y lo que va a hacer eso A diferencia que si Que la cocinamos sin cáscara Es que absorbe más la humedad Entonces queda Más lindo después el puré Al igual que los ñonks y todo eso Digamos Es importante que Que lo hagan con la cáscara Y después se la sacan Para que quede esa humedad ¿Sí? Y no se la absorba ¿Estamos? Bien Pasamos acá un poquito Yo por acá tengo un pisador Que cualquiera pueden tener en su casa ¿Está? Vamos a empezar a A moler esto Me quedo por comentarles también De la empresa Bagués ¿Sí? Pueden consultarlo ahí con Gaby O después yo le paso bien El número de teléfono Para Si quieren Y tienen ganas de vender Por supuesto que Están llamando a emprendedoras Y emprendedores Porque hay muchos varones también Que se están sumando Es algo que genera Buenas ganancias Y no es necesario Tener por ejemplo Trabajarlo a horario comercio Si lo pueden hacer En cualquier momento del día Solo Tienen que Consultarlo O organizarse Mejor dicho Con sus clientes Y demás Así que Eso está bueno Están incorporando Vendedores nuevos Y si quieren aprovechar Acá en San Javier En la zona Sería buenísimo eso Así que no duden En consultar Yo se los recomiendo Bagués Es una buena Una buena empresa Digamos lo que es Cosmética Le decíamos Y todo Tratamiento de belleza Y demás Bien Molemos ahí un poquito El puré Le vamos a agregar Un poquito de leche Si Tengo por acá Un poquito de leche Ahí Una pizquita de sal Nuevamente Ahí Está cayendo el sol En la ciudad Nosotros seguimos Cocinando Ahí vamos Bien Entonces le dije Que era un puré verde Pero que pasa Me está faltando el color Acá Como lo consigo Digamos De donde lo voy a sacar De las hortalizas En ese caso Vamos a preparar Esto lo dejo por acá Y Lo reservo un poquito Acá Yo tengo En este caso Rúculas Si Rúculas acá Bien Vamos a sacar Unos tallitos Vamos a picar Depende de la cantidad Digamos De personas Que van a comer En este caso Como vamos a acompañar Con dos o tres hojitas Va a estar bien Si La voy a cortar Un poquito Ahí Y esto lo vamos a meter Si tienen un mixer Digamos Un pimer O una licuadora O una procesadora Cualquiera Digamos Está bien Si Vamos a agregar Ahí Vamos a agregar Un poquito más Ahí Lo vamos a poner acá Le vamos a agregar Un poquito más de sal Si Ahí Le vamos a agregar Yo tenía Un poquito de aceite Si Aceite Unas gotitas Para que salga un poquito más Que no salga tan seco Y quedamos un poquito más De queso de rallar Si Que quedó hoy En este caso Yo tenía queso de rallar Lo vamos a agregar acá Ahí Vamos Y esto es lo que vamos a hacer Lo vamos a licuar En este caso En este caso yo estoy usando aceite de oliva Un poquito más nutritivo Ponemos la licuadora Y ya va Ahí Vamos a mover un poquito Lo voy a ayudar Con un poquito de leche Ahí Lo vas a decorar Lo vas a decorar eso Si Bueno si querés seguir ahí Yo mientras estoy terminando acá De licuar Bueno acá tenemos Terminado el brownie Lo sacamos del horno Desmoltamos Dejamos que enfríe Después de sacado del horno Unos cinco minutitos Para desmoldar Y que no se pegue Y vamos ahora A la parte de decoración Y terminado Del brownie Con qué lo vas a terminar Lo voy a decorar Con dulce de leche Esta parte Ya final Es opcional Si quieren Le pueden poner helado Dulce de leche Como yo lo estoy poniendo Si Pero esto ya es opcional Bien Yo sigo un poquito más Otra cosa que queda bien También es Agregarle falta Eso también le va a dar color Y le va a dar Va a quedar más nutritivo Digamos Digamos por acá Vamos a verter Este contenido Que hicimos recién Acá Muy bueno Si le querés mostrar La cámara Para que la gente Lo vea Fíjense Como queda eso Fácil Sencillo Rápido Es bastante Fácil por decirlo Pero si te pasas de horno Tienes que controlar el horno Más que nada Si Eso es lo importante Digamos Vamos a agregarle Todo ese juguito Que quede bien Mientras Ya vamos a ir buscando El pan de carne También Si anda Mari Por ahí Perfecto Esto lo vamos a reservar Un poquito Ahí Mientras yo voy a ir agradeciendo Por supuesto A las firmas comerciales En este caso Tengo a la gente De Molino Taim Si Que desde el comienzo Del programa Nos siguen Siendo Nuestros oficiantes Acuérdense Que tienen todo lo que es Premezclas Para tortas Brownies Hay distintos sabores Si por ejemplo Acá tienen Ahí Lo que es En chocolate Tienen en vainilla En coco En limón Distintos Distintos sabores Que es apto Para Todo tipo de personas Porque son libres de gluten Es decir Que para personas celíacas Digamos también Esto lo que tengo acá Son premezclas Para pastas Tienen para Pideos Para pizzas Tienen la harina de arroz Fíjense esta Que estuvimos cocinando Si se acuerdan Los primeros programas Para los otros programas Vamos a cocinar también Nuevamente Vamos a mostrar Un par de cosas más Tienen arroz también En todas sus variedades En este caso Tiene el de arroz Largo fino Son muy buenos Tienen que probarlos Y estos Digamos Que ahora Lo están consumiendo mucho Que son los Fideos secos Si Si se fijan ahí Tenemos fideos secos así O tenemos también Estos así Verdes Así que No vuelven a consultar Ahí de todos modos En la gráfica Aparece El número de teléfono Todo La dirección Para que Ustedes puedan comprarlo Así que le agradecemos Por supuesto A la gente De Molino Taip También quiero agradecer A la gente De Arroz San Javier Si Arroz San Javier Que también Se incorporó Hace muy poquito Al programa Tienen arroz En todas sus variedades Estamos preparando Un programa Especial Que vamos a cocinar También Por supuesto A base de arroz Y demás Así que Pronto se lo vamos A dar a conocer Daya ¿Me repetís de nuevo El número de teléfono Alguna dirección Donde se pueden Encontrar? Bueno, nos pueden encontrar En Instagram Como Sabores de Casa 200 O en Facebook Como Sabores de Casa 200 200 números 200 números 200 números 206 ¿Todos juntos? Todos juntos Bien Y me decían En Instagram En Instagram Como Sabores de Casa 200 El número Ajá, bien Y en Facebook Sabores de Casa Bien Entonces me decías Para repasar de vuelta Aparte de los programas Que por ejemplo hicimos hoy Esto por ejemplo Está a la venta Así Hace después Hacemos dos tipos de tortas Para que la gente Nos invita a hacer También Cosas que no hemos hecho Ahora Lo que está mucho de moda Es el Dick Cake Que es esa En esas tortas Que se ve Como el chorreado Que está muy de moda Ajá Eso estuvimos haciendo Y ahora vamos a anexar Las tortas de Numa Las tortas de Numa Ajá Y las postres individuales O también me decías Las postres individuales Estamos haciendo todos los días Todos los días O sea que si tienen ganas De comer por ahí Te mandan Un mensajito Por cualquier red social Ustedes tienen reparto Todavía no Tenemos reparto Ah hacen reparto Hasta las 23 horas Ajá Todos los días Todos los días Buenísimo Bien Entonces ya terminamos Acá de armar el puré Vamos a emplatar Ahora por supuesto Eso se puede cortar o no Sí Lo podemos probar después Si vos me querés cortar Una porción Para mostrarle a la gente Como es Adentro Dejo un cuchillito Para acá Yo mientras voy a buscar Un plato Si está por ahí También el arrollado Si me lo quieren alcanzar Marí Vamos a descalentar Acá Vamos a ver Un chuchillo Si han salido del horno Ve que se han pasado Más o menos 40 minutos Mientras toman ahí Si querés Traerlo en la cámara Vamos a ir cortando Para resaltar esto Lo cortamos un poquito Para probar si estaba Esto es ideal Para algunas fiestas Algunos cumpleaños Es muy Es muy Normal también Para las Para las navidades No pueden faltar Y Me voy a ayudar un poquito Disculpen Con la mano Dejarme un papel Ahí Vamos a cortar Un poco más Un poquito de puré Un poquito de puré Un poquito de puré Bien Si quieren Por ahí Vamos a decorar Nosotros ahora Nomás Vamos a poner Unas hojitas Que nos quedaron De la vaca Por aquí abajo Para dar un poco De contraste De color también Ahí Ahí está Por aquí Vamos a ir por acá Un ratito terminado Ahí De pan de carne Muy fácil de hacer Lleva su tiempo Obviamente Pero Está bueno A la hora De De hacer algo diferente Digamos Para agregar también Al menú ¿Sí? Bien Laía Muchísimas gracias A vos Por haber venido Al programa Te esperamos nuevamente Cuando quieras Y gracias también Por confiar en la publicidad Así que Vamos a estar Suavemente En todos los programas Ofreciendo todo lo que vos haces Así que Felicitaciones Muchas gracias a vos Matisse Por la invitación Nos vamos despidiendo Nosotros Será hasta el próximo Miércoles A partir de las 13 horas Con esto que hacemos llamar Hecho en Casa Por Giacon TV Buenas tardes Para todos ¡Suscríbete!